Salió la A, salió la A, no sé a dónde va Salió la A, salió la A, no sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá Oye Jorge, ¿qué estás haciendo? Oye, voy a entrenar Y hoy día, confía en el gym ¡Uno chicos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! Oye, ¿pero qué estás haciendo? Bro, hasta que te falta bro, este hueco es para el cuello ¿Serio? Oye, ¿eso no será para la espalda? No bro, hasta que sacas un cuchillo Bloqueo 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 Oye pebre, no me bloquees pebe Casa bro Yo no me bloqueo Bro, ¿qué estás haciendo? Oh Rodrigo, eso es bueno para sacar fotos ¿Serio? Sí, sacar fotos bro Oye bro, ¿qué estás haciendo? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Serio bro? ¿Eso no es para los abdominales? ¡TREES! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos, brother! ¡Vamos, chico no drinko! ¡Ah, no te doy verdad! ¿Cómo estas? ¡Para que no te pasan piernas, brother! ¡Ahí estoy! ¡CINCO! ¡Ese es el de... ¡De Perón no se ayuta! No, señorita. Ah, la vez que prepararon la comida. Claro, pues, bro, claro, pues, sí, pues, sí, pues, sí. ¿Qué es eso? Son mis suplementos, pues, bro, ya. ¿Cómo son mis suplementos? ¿Qué es eso, bro? Papi, papi chulo. Papi, papi, papi 6. Y ahora ya no sé qué es eso. Este... Disculpe, señor. Sí, ¿qué pasa? Es que yo y la máquina, este... ¿Qué va a hacer? ¿La va a pasar? Es que no la he... No, 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 la estoy usando, bro. Ya, después sigue. No, no, arranca, arranca, arranca. Ya, ya, ya. Arránca. Oye, pero ¿por qué no subo? Siete. Hola, pechino. Oye, ¿qué están haciendo, bro? ¿Cómo se llama ese entrenamiento? Acá nomás, en plano para hacer la sesión acá. ¿Sério? Tenemos que sincronizar, pero tenemos que sincronizar. Está igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.